Nos vamos a agradecer a vernos ahorita los que nos estamos haciendo llegar a la televisión por ir a través de las transmisiones en vivo además de guías y grabaciones en una que baila, busquen también Spotify a ver, a ver, a ver, a ver si haces ¡Eso lo bailamos, mi vida! ¡Es el sol de Amontepecola! ¡Son de los que se bailan de abriguita! ¡Bringle, brinquera, brinquera! ¡Es historia! ¡El conjunto! ¡Es esta! ¡Claro, primo! ¡Y se nos dejan encerro a un rey, no se dejan encerro a un rey, no se dejan encerro a un rey, no se dejan encerro a un rey. ¡Los dos, a pocitos, a pocitos! ¡Pum! ¡Mercá! ¡Mercá! ¡Los dos, a pocitos, a pocitos, a pocitos, a pocitos, a pocitos! ¡Los dos, a pocitos, a pocitos, a pocitos, a pocitos, a pocitos! ¡Los dos, a pocitos, 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 a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!